Bienvenidos nuevamente a este recorrido por las etapas de la ganadería. Hoy dentro del sistema de cría vamos a hablar del creep feeding y aunque eso suene por allá una cosa como rara de otro país es algo muy fácil de hacer que va a mejorar el negocio de los ganaderos y además vamos a quedar muy bien al brindar ese acompañamiento. Uno de los retos más grandes en el sistema de cría además de la reproducción es lograr un buen peso al destete como veíamos anteriormente este oscila en colombia alrededor de los 170 kilos y si al nacimiento una cría pesa unos 30 kilos y los destetamos a los 240 días eso significa que un ternero gana aproximadamente una libra diaria pero será que todos los días se gana esa libra no la realidad es que hay momentos de mayor ganancia que otros hay estudios que nos muestran que las crías durante los 3 o 4 primeros meses pueden ganarse hasta un kilo al día eso sucede durante la época que la vaca produce mayor cantidad y calidad de leche después del cuarto mes las ganancias diarias de peso pueden descender a 400 gramos aproximadamente esto porque la oferta y calidad de nutrientes disminuye y a veces no deja expresar el potencial genético que se tiene desde las madres ante esta situación en otros países referentes en la producción de carne se optó por implementar estrategias de nutrición diferentes durante la lactancia y no dejarla sólo con forraje y fue así como se desarrolló el sistema denominado creep feed el cual básicamente consta en una construcción donde por su tamaño sólo pueden ingresar las crías a consumir un suplemento diferente al de las madres el suplemento que se ofrece en el creep feed contiene la proteína energía y minerales que el ternero no está recibiendo por parte de la madre y así poder continuar con las buenas ganancias que trae esto pasa porque el suplemento ayuda a desarrollar su rumen para que aproveche de mejor manera el pasto que empieza a consumir algunos investigadores incluso consideran que el sistema creep feed in hace que la vaca preñe más rápido ya que el ternero la desgasta menos porque toma menos leche los estudios realizados en campo muestran un aumento en la ganancia de peso de las crías de alrededor de un 10% siendo factible la implementación del sistema desde el punto de vista económico y biológico ahora que vimos el sistema creep feed podemos compartir esta información con nuestros amigos y ganaderos con todo lo que hemos venido aprendiendo nos damos cuenta día a día que el conocimiento nos aporta mucho para desarrollar el negocio del cual vivimos muchas familias en colombia y y y y y y